Gózate la Olímpica Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sirva otro trago Se cansó de esperar acostada en la cama Y llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez, perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan ingrato Que hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para... Permíteme contarte que de mi corazón Tú tienes tu parte, amor Tú tienes tu parte, amor Tú tienes tu parte, amor Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu amante, soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás soy el perro que sigue tus pasos Él, bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso